Muchamel y Ubitat han presentado la primera lanzadera de proyectos turísticos del municipio, compuesta por una amplia oferta de eventos gratuitos. Este programa tendrá como objetivo facilitar las herramientas necesarias para convertir ideas en negocios reales alrededor del sector turístico. Inmaculada Pérez, concejal de turismo, ha explicado en qué consistirá la primera de las actividades. En esa mesa lo que queremos hacer es dar a conocer los recursos turísticos, la oferta cultural, patrimonial y de medio ambiente, que servirá para informar a todos los asistentes que participen de toda la variedad de recursos turísticos que tiene el municipio de Muchamel. Por su parte, el concejal de promoción y desarrollo económico, Antonio Sola, ha explicado detalladamente la programación preparada para estos primeros meses del año y ha querido recordar que las plazas serán limitadas y la asistencia presencial. Esta lanzadera ayudará a los ciudadanos que deseen impulsar nuevas ideas en áreas como la gastronomía, hostelería, fiestas o turismo inteligente, entre otras. En su apuesta por el emprendimiento, el Ayuntamiento ofrecerá la posibilidad de proponer un proyecto turístico para el municipio al finalizar el programa.